¡Colombia, sí, sí, Caribe! ¡Colombia, 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 sí, Caribe! Ay, qué mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón Ama la tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza Amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegues por ahí Amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Porque mi corazón Ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay, qué mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón ¿Seguro? Ni Colombia ni Nueva ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!